¡Ey muñequillos! Ya hemos arrancado la semana y el lunes vino tranquilito. Mago sigue con su magia liderando el top 1 y el Papa Purri, apodado El Comprador, mantiene su top 2. Como novedades, Defer sube al top 3 y De Parca sube al top 6. Just Light es el jugador que consiguió una estrella de héroe, con lo que acumula dos estrellas en total. Y recordar que en el nivel 15 del pase de batalla, podréis canjear vuestras estrellas por 200 pavos. El premio de los 200 pavos que se consigue en el nivel 14 del pase de batalla, lo consigue Defer, con lo que lleva un total de 700 pavos acumulados. Y, como le anuncé anteriormente, desde Spain Rule le vamos a compensar con los pavos que le faltan para que pueda pedirse, por fin, su primera skin. Enhorabuena Defer por estar día a día peleando por conseguir tus metas. Y a partir de hoy, ya me puedes pedir la skin que te guste. El top de estrellas de héroe es el siguiente. Aisha Flores 05 tiene 3 estrellas de héroe. Just Light tiene 2 estrellas de héroe. Aramad tiene 2 estrellas de héroe. Nicolás tiene 1 estrella de héroe. Y Lidmats tiene otra estrella de héroe. En puntos de pase de batalla, el top es el siguiente. Defer tiene 14 puntos de pase de batalla. Chiquitito Mago tiene 13. Aisha Flores tiene 12. De Parca tiene 12. Nicolás tiene 10. El Papapurri tiene 9. Yuslay tiene 9. Aramad tiene 6. Yisus tiene 3. Lucho tiene 2. Beto tiene 2. Y Akade Loco Red tiene 1. Vamos a seguir marchando con esto. Y ahora elegiré 3. Ya estamos en la recta final del campeonato. Y nos queda esta semana entera. Y el miércoles de la semana siguiente será la final del campeonato de junio. Donde descubriremos quién levantará las pesas de la victoria y se proclamará campeón absoluto del mes de junio. Gracias a todos los que día a día estáis compitiendo y los que habéis hecho posible que este mes de junio nuestro hashtag de SpainRoot en TikTok haya sobrepasado el millón de visualizaciones. Y ayer mismo hayamos llegado a los 4.000 seguidores en Twitch. Bienvenidos a los nuevos suscriptores del canal como Bills que ayer se unió a nuestro canal de Twitch como suscriptor. Y cada día sois más los que estáis apoyándonos y haciendo posible que nos convirtamos en el mayor campeonato de partidas privadas de Fortnite. Sí, ya he visto que has llegado, pero no piques, te rompes la pared. Coge aquí pintando. Venga, te voy a decir 3 pintadas que se llevan 3 puntos. Vamos a pintar todo esto ahí que se vea bien que hemos pasado por aquí. Gracias. 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 Gracias.